Hola, aquí su amiga y hermana en la luz divina, Iris. Quería hacer este pequeño video para hablar un poquito sobre lo que le llaman en inglés timeline. ¿Ok? El timeline es una línea de tiempo, ¿ok? En el cual, pues, dos realidades están pasando al mismo tiempo. Para las personas que no lo pueden entender, se los explico. Es como, como se acuerdan cuando eran pequeños y hacíamos un, una, una copia de una carcomanía, o sea, o de un dibujo, este, donde ponías el papel encima del dibujo y lo, y le hacías carcomanía, ¿no? Lo, lo, lo imitabas, lo dibujabas y lo copiabas, ¿no? Pues, ese es algo parecido. Estamos en estos dos tiempos al mismo tiempo. Y esto lo sabían los mayas. Y en el calendario maya, ¿ok? Este, que se terminaba el, el tiempo de la oscuridad, o sea, en el sentido de que, pues, o sea, que ya no iba a ser jamás como lo habían programado ellos todo este tiempo por más de dos mil años. Este, este, rompiendo la ley del libre rebeldío, no permitiendo que el ser humano evolucione, dañándonos con la comida, con, con tantas otras cosas, ¿no? Este, este, entonces, ese tiempo ya se va a acabar. Y ellos lo sabían. Y por eso es que ellos dijeron, oh, el fin, el fin de este calendario va a ser dos mil doce. Bueno, estamos en el calendario Gregorio, ¿ok? Por eso es que el calendario Gregorio es veinte, veinte. Estamos dos mil veinte. Pero en, en, en el calendario maya estamos en el dos mil doce. Ok, entonces, en junio veintiuno de dos mil veinte, de hecho, en unos cuantos días más, eh, va a haber un eclipse, ¿ok? Va a haber un eclipse y esto va a cambiar y va a haber un timeline, va a haber un cambio de timeline. De, de, de línea de tiempo, ¿ok? Permitiéndonos avanzar a todo aquel que tenga energías, eh, divinas, amor en su corazón. Personas que sean buenas. No importa que estén, que, la perfección. Porque muchas personas piensan que tenemos que ser perfectos para ser dignos. Y no es así. Eh, estamos en un día con día. Eh, 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 un camino de aprendizaje, de mejora. Y es lo que estamos todos tratando de hacer día con día. Entonces, a eso me refiero cuando, eh, a lo, a la perfección, ¿verdad? Ah, entonces, pues quería hablarle un poquito del veintiuno de junio. Eh, porque, eh, muchas cosas van a cambiar. Esta, 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 esta línea de tiempo va a tomar lugar permitiendo a muchos seres que estén ya en un, en un nivel suficientemente alto o en un, una cuarta dimensión a continuar subiendo en, en, en este camino. Bueno, en esa dimensión. Claro, nuestra meta es llegar a, a la quinta dimensión. Eh, muchos ya viven, eh, han vivido en la cuarta dimensión por mucho tiempo. Y van a seguir continuando y otros no. Otros van a pasar de la tercera o están ya pasando de la tercera a la cuarta, pero ese día va a ser, eh, maravilloso, ¿ok? Ese día es un día marcado por, por siglos y siglos, ¿ok? Por miles de años está marcado ese día y está aquí ya, prontito, en, dentro de unos días. Así que, eh, quería hablar de él. Muchos de ustedes sé que me están entendiendo porque saben del tema. Aquel que no lo entienda puede mandarme mensajes, preguntarme. El tema es muy profundo. Bueno, en fin. Solamente quería, eh, hacer este pequeño video. Es, el tema va muy profundo para explicarlo todo. En realidad, este video es más dedicado a las personas que, que ya han comprendido esto. Eh, pero todo aquel que sienta curiosidad y quiera saber, sí, claro, con todo mi corazón, este, estoy encantada de, 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 contestarle cualquier preguntas, eh, a, de acuerdo a mi nivel de entendimiento, ¿no? Este, les mando mucho amor, mucho cariño, muchos besos y que, y que se manifieste todo lo bueno, todas las cosas buenas que, que, que quieren enfocarnos en, en nuestras metas, en el amor, en, en la naturaleza, en todo, todo lo que es divino. Bueno, y, 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 por favor, aléjense de las noticias, de los noticieros, de la televisión, de todo eso. O por lo menos mantengan un balance, como yo trato de mantener un balance, porque también es parte de mi, eh, misión en este planeta, eh, este, pues llevar la voz, ¿no? Llevar el mensaje, entonces, este, hay veces que necesito, este, estar enterada de, de ciertas situaciones que la oscuridad está tratando de hacer para engañarnos, para darnos miedos, para bajar nuestras vibras, para así nosotros poder llevar la voz y dejarle saber a todos ustedes que, mira, este, no se dejen engañar. No cojan miedo, sigan pa'lante, con mucho amor, con mucha energía, eh, se los digo y se los, se los aconsejo de todo corazón, con toda la humildad del mundo. Los amo y los quiero a todos, amo a la humanidad, amo a la naturaleza, a los animales, este, al río, a todo este planeta hermoso. Es nuestro planeta y tenemos la, eh, tenemos el derecho, ¿ok? El derecho de vivir en paz, en amor, en, en almonía, ¿ok? Tenemos el derecho de evolucionar como lo, lo merecemos, ¿ok? Así, lo demando para mí, para mi familia, para mis amistades, para el mundo entero, para toda la humanidad. Los amo. Besos y abrazos a todos. Hasta la próxima.